Como el hierro y el mar La suma de los dos Las ilusiones, las fantasías El hambre de seguir Continúa Más que ayer y menos Que mañana menos Cada vez más fuerte Cada vez más dentro El hierro y el mar Granos de arena, gotas de lluvia Globos de espuma Mitades de un total Matemático Siempre queda una flor Un rincón inédito Que conduce al extasí En el cuerpo a cuerpo No se murió el amor Muy al contrario Sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Sin descansar jamás Sin desvallecer Ninguno de los dos Somos perfectos Tenemos vicios Hacemos trampas Mentimos porque sí Por vanidad Por vanidad Igual que el campo da Mejores frutos Después del fuego Nacen las flores Tras de la tempestad Brilla más el sol En la geografía De un amor perfecto Siempre hay accidentes Que los hacen bellos Que los hacen bellos No se murió el amor Muy al contrario Sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Sin desvallecer No se murió el amor Granos de arena En la gota de lluvia Globos de espuma Mi cabez de un total Tal Paraguay El amor nunca muere Y menos si te enamoras Con el equipo Igual que el campo da Mejores frutos Después del fuego Nacen las flores Tras de la tempestad Brilla más el sol En la geografía De un amor perfecto Siempre hay accidentes Que los hacen bellos No se murió el amor Muy al contrario Sigue avivando el deseo a diario Sin descansar jamás Sin desvallecer Ninguno de los dos Somos perfectos Somos perfectos Tenemos vicios Hacemos trampa Mentimos porque sí Por vanidad años two Cuando sean No se murió el amor a mí No se murió el amor seemed灰 con Alicia Del amor perfecto Pegó el amor perfecto Y no te murió el amor ¡Gracias!